El mes de septiembre está por finalizar y se posiciona como el segundo de los 18 en los que ha predominado la pandemia en el país, con más contagios, estando a poco más de 20.000 de diferencia con el de agosto, el que ostenta el primer lugar. A falta de tres actualizaciones del mes de septiembre, se van reportando 79.288 contagios positivos de COVID-19, además de que se van registrando 1.446 pacientes fallecidos. Ambas cifras son las segundas más altas en lo que va de la pandemia. En la más reciente actualización se reportaron 2.956 contagios, tras la realización de 14.290 pruebas de COVID-19, de las que el 20,69% dio resultado positivo. En esta actualización, las autoridades de salud confirmaron también 57 pacientes fallecidos. Con estos, la cifra ascendió a 13.454 personas que no han logrado superar esta enfermedad y enlutaron a sus familias. En cuanto a los casos recuperados, el número llegó a 511.678, 3.901 en un día, según el Ministerio de Salud. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.